Como parte de la Estrategia de Transformación Policial, impulsada por el Ministerio de Gobernación, fue inaugurada la construcción de dos estaciones policiales en Jalapa. El primer proyecto se trata de una subestación que se ubicará en el barrio El Llano, San Luis Gilotepeque, el cual reforzará los esfuerzos de seguridad ciudadana. Adicionalmente, el ministro de la Cartera del Interior, David Napoleón Barrientos, presenció el comienzo de trabajos de la futura estación de Monjas, la cual tendrá capacidad para albergar a 70 agentes en un área de 695 metros cuadrados. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.